¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar algunos trucos y funciones ocultas de su iPhone en iOS 10. Yo soy Neshudo, comencemos. Bien tus amigos, antes de comenzar es justo darle crédito a iDeviceHelp y a EverythingApplePro porque gracias a estos dos canales conocí varios de los trucos que yo les voy a enseñar. Les voy a dejar sus canales en la descripción. Pero bueno, el primer truco que vamos a ver es cómo esconder una aplicación. No sé, le pueden hacer alguna broma a sus amigos, primos, hermanos, padres, tíos, yo qué sé. Y lo cool de esto es que la única forma en la que vuelva a aparecer la aplicación es apagando y volviendo a prender nuestro iPhone. Pero bueno, para hacer esto necesitamos tener una página llena de aplicaciones y vamos a buscar la que queramos ocultar. Por ejemplo, quiero ocultar BBM. ¿Quién usa BBM? Por eso la vamos a ocultar. Entonces, vamos a seleccionarla como si quisiéramos eliminarla. Nos vamos a la página que está llena de apps y vamos a hacer como si quisiéramos hacer un folder. Ahora vamos a sacar la aplicación y la vamos a poner en el doc. Así de fácil, así de sencillo, ya no está BBM. Entonces, si le hacen una broma a alguien va a decir, ¿Dónde quedaron mis apps? Y ya ustedes pues les dicen, es una broma. No sé, úsenlo para ligar, yo qué sé. El caso es que ya les dije el primer truco. Nuestro siguiente truco es cómo poner folders circulares como los que yo tengo. Normalmente son, pues, cuadrados. En este caso yo los puse circulares. Y para hacer esto es muy fácil. Lo único que tienen que ir es a la página que les dejé en la descripción desde Safari. Entonces, vayan ahí y bajen a donde dice iOS 10. Y tenemos varias opciones. También podemos poner los folders negros. Entonces, vamos a meternos a la opción que más les guste. Y ahí van a bajar y van a seleccionar el color que más les guste. Entonces, no sé, tenemos muchísimas opciones. Supongamos que queremos este de acá. Lo vamos a dejar seleccionado. Y vamos a darle donde dice guardar imagen. Ahora nos vamos a ir a nuestras fotos. Y vamos a ir a la foto que acabamos de guardar. Ahí se ve medio chafona. Pero tranquilos, tranquilos. Se va a ver mucho mejor cuando la pongamos de fondo de pantalla. Entonces, vamos a seleccionarla como fondo de pantalla. Aquí está, fondo de pantalla. Le van a poner estática. Definir. Y la pueden poner en ambas pantallas. O en la pantalla de inicio. Yo lo voy a poner en la pantalla de inicio. Y chequen. Cuando me voy a la pantalla de inicio. Tenemos los folders circulares y un fondo de pantalla bastante cool. Nuestro siguiente truco también está bastante padre. Y es como hacer que los folders no tengan nombre en la parte de abajo. Esto ya lo había enseñado en otro video. Pero se los voy a volver a enseñar acá por si no lo vieron. Supongamos que le quiero quitar el nombre a este folder de acá. Que dice juegos. Entonces lo voy a seleccionar. Y voy a cambiar su nombre por el signo de interrogación que les estoy dejando en la descripción. Entonces solamente copienlo de la descripción. Y péguenlo. Y chequen. Ahora el folder queda con un signo de interrogación. Pero si le damos a home ya no tiene nombre. Entonces hace que se vea mucho más cool y mucho más simple. ¿Sabías que puedes grabar video y tomar fotos sin que nadie se dé cuenta? Checa cómo hacerlo. Para esto solamente tenemos que ir a la configuración. Luego nos vamos a ir a general. Luego a accesibilidad. Y ahí a aumentar el contraste. Lo vamos a activar. Y ahora solamente tenemos que ir a la pantalla de bloqueo. Vamos a bloquearlo. Vamos a hacer como si quisiéramos grabar desde home. Pero vamos a dejarlo a la mitad. Nos vamos a ir a video. Vamos a grabar. Y vamos a dar al botón de home. Entonces ahora nos va a llevar a la pantalla de bloqueo. De donde nos va a pedir que insertemos nuestro código. Pero va a seguir grabando. De hecho ahí está grabando. Ustedes hagan como si estuvieran metiendo su código. Pero van a seguir grabando. Y para dejar de grabar solamente denle a la tecla de volumen hacia arriba. Y va a dejar de grabar. Chequen. Les voy a enseñar como si estaba grabando. Ahí tenemos el video que acabamos de grabar. Por ahí se va a ver mi mano. Bueno. Ahí está. No alcanzó a salir mi mano. Pero bueno. Ese es el video que acabamos de grabar. Como les digo. Pueden hacer lo mismo para tomar fotos sin que se den cuenta. Ya vimos como quitarle el texto a los folders. Ahora que les parece si vemos lo mismo. Pero ahora para como quitar el texto a las aplicaciones. Y que se vea super simple y super limpio nuestro iPhone. Chequen. Para esto vamos a la configuración. Luego nos vamos a general. Nos vamos a ir a accesibilidad. Vamos a reducir el movimiento. Y lo vamos a activar. Ahora nos vamos a ir a la página donde queremos quitarle el texto a las aplicaciones. Vamos a abrir el control center. Lo vamos a deslizar un poco más hacia arriba. Y le vamos a dar al botón de home. Chequen. Si se fijan. Desapareció el nombre de todas las aplicaciones que tengo abajo. Ahora para quitarle el nombre a todas las que están arriba. Nada más vamos a sacar estas del dock. Vamos a sacarlas de aquí. Y vamos a arrastrar todas las demás. Esto es un poco tedioso. Pero vale la pena. Al menos se ve cool. Ya que están acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Si. Boom. Y se les fue el nombre. Entonces hagamos esto con todas las que queremos que no tengan nombre. Ahí está. Ya cabe de hacerlo. Y vean lo cool que se ve. ¿A poco no se ve? Es super simple y bastante padre. Cada vez que lo reinicies tendrás que repetir el proceso si quieres tener las aplicaciones y folders sin nombre. Estuvo bastante cool lo que acabamos de hacer. Pero ¿a poco no se vería mejor si pudiéramos quitar la barra de estado? Pues bueno. Chequen esto. Lo único que tenemos que hacer es hacer como si fuéramos a apagar nuestro iPhone. Entonces vamos a dejar apretado el botón de power. Vamos a deslizar el botón de power y dejarlo a la mitad. No lo apaguen. Solamente déjenlo a la mitad. Y tienen que recibir una notificación. Se pueden mandar un iMessage, un WhatsApp. Ahí está. Vamos a darle. Y cuando regresemos a la pantalla de home ya no va a estar la barra de estado. Chequen lo simple y padre que se ve esto. Este truco me es bastante útil. Sobre todo cuando es de noche y no necesito tanto brillo. O simplemente cuando no tengo batería y quiero ahorrar batería y no necesito que la pantalla tenga tanto brillo. Chequen. Cuando le doy tres veces al botón de home. Un, dos, tres. Baja el brillo drásticamente. Y de hecho baja mucho más de lo que te permite bajarlo Apple normalmente. Vean. Si se van al control center no lo van a poder bajar más de esto. En cambio con esta modificación. Boom. De volada. Tres clics y lo baja demasiado. Tres clics y lo vuelve a encender como lo teníamos. Esto es muy útil. Para activar esto nos vamos a ir a la configuración. Luego a general. Accesibilidad. Y nos vamos a ir a donde dice Zoom. Ahí vamos a bajar a donde dice Area con Zoom. Y vamos a poner Zoom de pantalla completa. Luego nos vamos a regresar. Y acá abajo tenemos que poner en el mínimo nivel donde dice nivel máximo de Zoom. Lo vamos a poner en el mínimo que es 1.2. Luego vamos a checar que donde diga filtro del Zoom esté en luz leve. Nos vamos a ir a la parte de atrás hasta la parte de abajo que dice función rápida de accesibilidad. Y vamos a seleccionar Zoom. Chequen que esté seleccionado. Y listo. Cada vez que le den tres veces al botón de Home va a bajar el brillo de una manera súper sencilla. Solamente tomen en cuenta que ahora cada vez que quieran abrir todas las aplicaciones que tienen abiertas. Va a tardar un poco más. Porque pues bueno está esperando a que le den el tercer clic al sistema. Pero la verdad a mí no me molesta. Se me hace bastante útil. Entonces puedo vivir tranquilamente con esta función que muy probablemente no conocían. Bien tus amigos. Espero que les hayan gustado estos trucos y funciones ocultas de iOS 10. Pero como siempre lo más importante es su opinión. Por lo que quiero que me dejen acá abajo en la parte de los comentarios. Si ya las conocían o si no las conocían. Y si les gustaron. Como siempre les quiero dejar mis redes sociales por acá. Si aún no están suscritos los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis. No cuesta nada. Solo denle clic a lo que está apareciendo en mi cara. Yo soy Neshudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.